¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidas a Chasquiel Cocinero! Hay un alimento muy especial, ¿eh? Que nace en las zonas tropicales. ¡Sí! Es una fruta pequeña, ¡sí! Es redonda y cuando la probamos tiene un sabor un poco agridulce y también mucho jugo, ¿eh? ¿Saben de qué alimento estoy hablando? ¿Ah? ¡Sí! Pues del aguaymalto, ¡eh! Y es que con el aguaymanto se puede hacer de todo, ¿eh? ¿Quieren saber qué prepararemos hoy? ¿Cuál será la receta? Pues primero, demos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. ¡Sí! ¡Kiara! ¡Que pase, Kiara, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Kiki! ¡Hola, Kiara! ¡Bienvenida una vez más a mi cocina! ¿Cómo están ustedes? Espero que súper. ¡Ay! La última vez que nos vimos, cocinamos juntos unas bolitas de maní, ¿cierto? ¡Sí! Y las hice también en mi casa. Tomé muchísimas fotos. Mi papá nos ayudó a hacer la mantequilla de maní. ¡Guau! Seguro que tu familia estaba muy emocionada por probar las bolitas. Sí. Estaban súper emocionados por probarlas. Y al final, les encantó. ¡Ah! ¡Genial! Entonces, seguro se acordarán de esto y se reirán mucho después. ¡Ah! Eso sí. Pero, Chaski, ¿qué plato vamos a hacer hoy? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta, Kiara! ¿Alguna vez has probado el aguaymanto, ah? ¡Mmm! ¡Sí! Una vez, en mi viaje a la selva. Y eran chiquitos y de color naranja. ¡Uy! Así es. Exacto. Sí. Pero, Chaski, ¿qué vamos a hacer con el aguaymanto? Pues, una receta increíble. ¡Ja! Pero antes, tenemos uno de los momentos más divertidos del programa. ¡Ja! ¿Sabes a cuál me refiero? ¡Ah! 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 ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Claro! ¡La chasquirrueda! ¡Ah! ¡Exacto! ¡A la chasquirrueda! ¡Ja! 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 ¡Vamos con la chasquirrueda! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oye! ¡Ja! 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 ¡Ja Descubrir un reto Algo para investigar Ah, a ver, a ver, a ver ¿Ves? ¡Veamos en qué cae la ruleta! Sí, ¿por qué? ¡Es la hora de girarla! ¡Ahí voy! ¡Sí, gírala fuerte! ¡Muy bien, que se vuelva! ¡Gire, gire, gire! ¡Que nos tocará! ¡Esta es la parte más suspenso! ¡Sí, pero también me estresa! ¡Pero también me gusta! ¡Pero también me estresa! ¡Ah! ¡Que tocará, que tocará, que tocará! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Tocó Chaski Investigador! ¡Ay, justo la categoría que querías! ¿Y qué juegos hay ahí? Ah, para eso voy a ver acá entre mis cartillas A ver, ¿dónde está la de investigador? A ver qué juego nos toca ¡Acá la tengo! ¡Muy bien! ¿Y dice qué? El juego que nos toca hoy se llama ¡Búsqueda del tesoro! ¡Ey! ¡Abo este juego! ¡Ay! ¡Pues vengan con nosotros! ¡Sí! ¡Que tenemos un importante tesoro que encontrar! ¡Y muy rico también! ¡Síganos! ¡Bien! ¡Ya estamos listos y listos para jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¡Ja? ¡Ja? ¡Ja! Para realizar la búsqueda del tesoro vamos a esconder un tesoro, ¡sí! ¡Y Kiara! Tendrá que encontrarlo! ¡Ja? ¡Ja! ¿Estás lista, Kiara? ¡Ja! ¡ Destísima! ¡Ja! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Porque es la hora de encontrar nuestro tesoro! ¡Iniciamos! ¡Sí! Yo voy a decir frío o caliente, ¿ok? Creo que eso está medio tibio, ¿eh? ¡Tibio! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, sí! Creo que... ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! A ver, a ver, ¿qué dice? ¡Hay otro cerca de ti! ¡Oh! ¿Dónde será? A ver, a ver. Busca, busca. ¡Tibio, tibio! ¡Tibio, tibio! ¡Uy! Pero estoy sintiendo más calor. ¡Un poco más de calor! ¡Lo encontré! ¡Choc! ¡Tibio! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí dice, busquen el otro extremo! ¡Oh! ¡Sí! Ahora siento mucho calor. ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí, esto está caliente! ¡Sí! ¡Casi me quemo! ¡Encontrémoslo! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Y qué dice? ¡Esta es nuestra última pista! ¡Hoy tuvimos una cocina exitosa! ¡Ah! ¡Ja! ¡Cómo sigue! ¡Re! ¡Claro, claro! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué habrá por ahí? ¡Ah! ¡Los encontré! ¡Choc! ¡Incontré los aguaymantos! ¡Ja, ja! ¡Por favor! ¡Aplausos para Kiara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo, bravo! ¡Kiara! ¡Ja, ja, ja! ¿Shesky, con esto vamos a hacer nuestra receta? ¡Así es! Además, los aguaymantos son un gran tesoro de nuestro país, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y hoy aprenderemos a usarlos en una de nuestras más grandes recetas, ¿eh? ¿Y qué receta vamos a hacer? ¿Qué te gusta tomar en el desayuno, eh? ¡Mmm! Me gusta desayunar yogur. ¿Y qué pasaría si juntamos el yogur con unos aguaymantos? ¡Mmm! ¿Eso se puede? ¡Mmm! ¡Claro que se puede! ¡Ja, ja, ja! Y hoy prepararemos una receta que no solo juntará ambos, ¿eh? Sino que también es una de mis recetas favoritas de la vida y del mundo y del universo. ¡Sí! El desayuno de yogur de aguaymantos y granos andinos. Si queremos tener energía para todo el día, debemos tomar un buen desayuno, ¿eh? Yo siempre tomo un desayuno rico en proteínas. Y uno de mis favoritos es el gran desayuno de yogur, aguaymantos y granos andinos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieren aprender esta receta? Hoy la realizaremos paso a paso. Los frutos del aguaymantos son como vallas circulares. Sí, de color naranja y amarillo. Y son muy pequeñitos. ¡Ja, ja, ja! Su sabor es lo más característico porque es agridulce y suele ser un poco ácido, ¿eh? Y por eso es una gran fuente de vitaminas, A, C y complejo B. Además de ser riquísimo en fósforo y minerales. ¿Alguna vez lo han probado? ¿Ah? Es uno de nuestros alimentos más increíbles. ¡Uy! ¡Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo en este episodio! ¡Que continúe! ¡Kiara! ¿Puedes creerlo? El productor me dijo que si seguía quemando las cosas, iba a cambiar de conductor. ¡Qué increíble, la verdad! Sí, y yo solo quemé un par de coquitas, unos cuantos ingredientes, ¿ah? Esa no razón suficiente para reemplazarme por otro cocinero. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué? ¿El programa de Firulais al cocinero o qué? ¡Ah! La verdad que... ¡Chowski! ¿Ah? ¡Chowski! ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Buenos días con todos y todas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola a todos y todas! ¡Sí! ¡Ya estamos de vuelta! ¿Verdad, Kiar? ¡No me avisaste! ¡Traté de decirte! ¡Ay! ¡Sombrería, sonríe! ¡Bueno, bueno, bueno! Hoy tenemos una receta buenísima, ¿eh? ¡Muy rica y especial! También todo con nuestro producto estrella, el agua y manto. ¡Ja, ja, ja! ¡Chowski! ¿Puedo probar uno? ¡Solo uno! ¡Claro! ¡Solo uno! ¡Muy bien! Porque si lo comes todos... ¿Qué usamos en nuestra receta? ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Está ácido! Ah, sí, el agua y manto es un poco así, pero... ¿está muy, muy ácido? Está ácido, pero no tan ácido como el limón. Y está un poquito dulce. ¡Ah! Bueno, es que está lleno de vitamina C, sí, y vitamina A. Pero, con la combinación que haremos para el desayuno, el ácido bajará y podremos comerlo sin problemas. ¿Y qué ingredientes necesitamos? Necesitaremos los siguientes ingredientes. Primero, necesitamos media taza de yogur natural. El yogur es una excelente fuente de probióticos y proteínas. Nuestro intestino nos lo agradecerá. También tenemos los agua y manto. Necesitamos seis agua y manto pelados y cortados por la mitad. Luego, una cucharada de miel. Así, le damos un toque de dulce natural. La miel no solo endulza nuestros platos, sino que también es súper nutritiva, ¿eh? Por último, tenemos la kiwicha o caniwa pop. Sin endulzar, claro, ¿eh? Porque el yogur y la miel ya son dulces. Y no queremos empalagarlos, ¿no? Ahora, empezamos con la receta, ¿eh? Sí, ¿qué ponemos primero? Primero vamos a colocar los agua y manto cortados en el tazón. Sí. Ahora, vamos a tomar una cucharada de miel. Y la mezclaremos con los agua y manto. Así. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡A mezclarla! ¡Ya está! ¡Puedo probarlo! ¡Se ve muy rico! ¡Claro que sí! ¡Prueba un poco! Aquí voy. ¡Ay, qué bien! ¡Chaski, está súper rico! ¡Sí! ¿Viste? Y ahora, es el turno del yogur. ¿Y qué hacemos con el yogur? Bueno, lo juntamos con todos los demás ingredientes. Y ahora, solo necesitamos la kiwicha. Sí, nuestra kiwicha pop, que está por acá. Es un paquete completamente nuevo que vamos a abrir en este momento. En este momento... ¿Qué pasó? Tenemos un problema, Kiara. ¿Cuál? Nuestra, nuestra kiwicha está vencida. Ah, bueno, vencida. ¿Qué? ¿Cómo que vencida? ¡Ay, ay, ay! Sí, vencida, vencida. ¡Que caducó! ¡Espinó! ¡Espinó la pata! ¡Pasó su fecha de vencimiento! ¿Y ahora? ¡No puede ser posible! ¿Y ahora? ¡Ay, ay! No sé. Ahora necesitaremos de... De un gran milagro. Sí. De un gran milagro. ¡O de la ayuda de nuestra producción! ¡Nuestra querida producción! ¡Producción! Mira, Chaski. No me vayas a hacer ir al mercado para comprar kiwicha, por favor. ¡Ay! ¡Pero producción! La necesitamos para nuestra receta. Además, ustedes me pidieron ser más eficiente, ¿eh? Y para eso necesitamos kiwicha que no esté vencida. Por favor. Necesitamos hacer este plato. Ah. Está bien, está bien. Vuelvan un rato con la kiwicha. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Chocotla! Sí, chocotla. ¡Ja, ja, ja! Ay. ¿Y ahora hay que esperar? ¿Qué haremos ahora, Chaski, mientras esperamos? ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! ¡Pepe! ¡Sonia! ¿Están por acá? ¡Sonia! ¡Pepe! ¡Chaski! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Quién está? ¿Alguien nos llamó por acá? Sí, Chaski los llamó. Queríamos que nos cuenten una historia sobre el aguaymanto. ¿Saben uno? ¡Pero por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Les contaremos el mejor cuento sobre el aguaymanto! ¡Vengan por aquí! ¡Sí, por aquí! Un día, mientras exploraban el jardín de su abuela, Pepe encontró una planta desconocida con pequeños frutos amarillos en su interior. ¡Sonia! ¿Y esta planta qué será? ¿Qué es esto? Oye, Pepe, ¿se comerá? Es como una vallita. Si mejor le preguntamos a mi abuela. Lleva, lleva una, lleva una. Yo creo que sí, Pepe. Vamos, vamos a preguntarle, Sonia. Vamos a preguntarle a la abuela. ¡Ay, ay, ay! ¡Abuelita, abuelita! ¡Abuelita! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Abuelita, mira, ¿qué es esto? Ah, a ver, a ver. ¿Eh? ¡Agua y manto! Pues sí, aguaymanto. ¿Agua y qué? Agua y manto se consume en nuestro país desde hace mucho tiempo, de tiempos ancestrales. ¡Ah! Desde que tú eres muy chiquita, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, ancestrales! Te estoy diciendo, muchachas. Agua y manto se consume en nuestro país desde hace mucho tiempo, de tiempos ancestrales. Además, tiene muchos nombres. ¿Ah, sí? Sí, en quechua se le dice topo, topo. Y naimara se conoce como un chub. ¡Guau! ¡Qué nombres tan raros, abuelita! ¿Y se come? ¡Claro que se come! ¡Es muy rico! Mira, mira, pruébalo, pruébalo así. Quítale la tierrita, límpialo, pruébalo con su cascari. ¡Ay, abuelita! ¡Es muy ácido! Sí, sí, sí. Así es. El aguaymanto es muy rico en vitaminas, ¿sí? Ahora ya estás hipervitaminizada, como se dice. ¡Ay, qué rico! Yo también voy a estar súper hipervitaminizada. ¡Ay, sí, sí! Muy bien, chicos. Entonces, tráiganme, tráiganme aguaymanto. Aprovechen que están en el jardín y júntanme todo lo que hay en el arbusto. ¡Vamos, Pepe! ¡Ay, qué bien! Estos chicos, felizmente, me ayudan siempre con la jardinería. ¡Ay, están cosechando todos mis aguaymantos! ¡Qué bueno que los convencí porque ya me daba flojera. Ya estoy mayor, sí. ¡Ay, ojalá que los pueda convencer de prepararme un juguito de aguaymanto también! Chicos, muy bien, muy bien. Sigan así, chicos. Lo están haciendo muy bien. Son muy trabajadores. Chaski, no sabía que el aguaymanto tenía sus nombres. ¡Claro! Además, los aguaymantos crecen en estado libre. Sí, en muchas zonas cerca de los Andes. ¿Sabías eso? ¿En serio? Sí, los aguaymantos son plantas que se propagan de manera silvestre. Es increíble, ¿no? Cómo la naturaleza nos regala alimentos tan valiosos. O sea, ¿tenemos aguaymanto gratis? ¡Claro que sí! Es como tener un gran tesoro al alcance de nuestra mano. Chaski, ya quiero comer nuestra receta. ¿Cuánto van a tardar los de la producción? ¡Oh, cierto! ¡No sé, no sé qué dirán los chicos de la producción! Tranquilos, tranquilos. Llegué con mucha kiwicha. Y esta vez, no está vencida. Sigan con el programa. ¿Seguimos? Sí, claro. ¡Vamos, vamos, vamos! Amigos y amigas. ¿Y ustedes saben qué más le faltará nuestra receta? No se muevan, ¿ah? Que seguimos acá con más. ¡El chaski, el cocinero! ¡Ya volvemos! ¡Espérenme, espérenme! Para conservar el aguaymanto por más tiempo, se recomienda no remover su pequeña envoltura, ¿eh? Y de preferencia tenerlos siempre en refrigeración. Ahora, si ya retiraron la cáscara, es necesario lavarlos muy bien, ¿sí? Para asegurarnos de que son unos frutos seguros para el consumo humano, ¿eh? ¿Sabían este lato? ¡Uy, qué buena canción! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemé, me quemé! Chapsitos y chapsitas, un consejo. No jueguen cerca al fuego, ¿eh? Se pueden quemar, sí. Y hagan sus cosas con mucho cuidado siempre. O con la ayuda de alguien, ¿eh? Y ahora sí, sigamos con el episodio. Producción, necesito agua, por favor. Esto se va a quemar. Producción. Ahora sí, ahora sí. Y es momento de terminar nuestro desayuno con los granos andinos. Pero primero mira la fecha de vencimiento, por favor. Uy, a ver, a ver, no creo que haya problema esta vez, ¿ah? Pero... ¡Oh, no! ¡Está vencida! ¿Qué? ¿En serio? Sí. No, mentira, era una broma. Chapsky. Sí, no te moleste, producción. Por favor, no se moleste. Solo fue una broma. Ahora sí, ya podemos hacer nuestro riquísimo desayuno. ¿Dónde pongo la kiwicha? Ah, bien. Antes vamos a hacer un recuento. Ya hemos mezclado el agua y manto con la miel y con el yogur, ¿cierto? Sí. Uy, por cierto, hablando de miel, ¿esta la compraste en el mercado, ah? Cierto, me olvidé por completo que fui al mercado. ¿Quieren saber a dónde fuimos? ¡Claro, obvio! Grabamos todo y titito. ¿Lo vemos? Sí, claro que sí. Vamos con Kiara y nuestro equipo de producción en su visita al mercado. Porque esto es... ¡Acompáñame al mercado! ¡Hola, chicos! Acabo de llegar a mi mercado favorito. Siempre vengo a este mercado porque tiene todo y encuentro todo lo que busco. ¡Acompáñenme! ¡Hola, ceñito! Cuénteme, ¿desde hace cuánto tiempo tiene su puesto en este mercado? En este mercado Cooperativa Balconcío vengo trabajando casi 40 años. ¿Y qué frutas vende en este puesto? De muchas variedades. Traigo frutas del norte, centro, sur y algunos lugares acá de costa también, sobre todo de Guaran, que son los frutos cítricos como la mantarina. Y cuénteme, ¿para qué huele el agüeymanto? Tiene bastante vitamina C, que es bueno que ahora los niños y ahora los pequeños están consumiendo el agüeymanto. ¿Qué cosas podemos preparar con el agüeymanto? Se puede preparar en muchas variedades. Mermelada de agüeymanto, dulce de agüeymanto. En jugo se puede comer así también solito, directo. Muchas gracias, ceñito. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! Chicos, ya terminé mi recorrido. Estoy muy cansada, pero quiero tomarme un jugo de naranja. Chicos, ya saben, tanto la naranja como el aguaymanto tienen muchas vitaminas, así que tienen que tomarlo en su día a día. ¡Guau! ¡Me encantó tu visita al mercado, eh, Kiara! ¡Me encantó! Sí, fue lo máximo. Había muchísima miel y de todo tipo. No sabía que traían miel de tantos lugares del Perú. ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Ahora! ¿Quieres terminar nuestra receta, ah? Sí, por favor. ¡Muy bien! ¡Es hora de echar la kiwicha! ¡Sí! ¡La echamos al yogur! ¡Dale con confianza que no estaba encima, eh! Mejor la echa en el plato. ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien, ah! ¡Me gusta tu método! ¡Es muy prolijo y ordenado! ¡Muja! ¡Ay, sí! Además de nuestra kiwicha, tenemos otro grado muy especial. ¡Estoy hablando de la riquísima cañigua! ¡Sí! ¡Jeje! ¡Muy bien! ¡Esa es la cañigua que nos trajo con mucho amor la producción! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ahora lo mezclamos! ¡Póngalo con toda confianza! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Basta! ¿Todo? ¡Echa! ¡Sí, sí! ¡Listo! Si no, de ahí se queda con mucha kiwicha. ¡Ya! ¡Entonces la otra mitad con cañigua! ¡Sí! ¡Con cañigua! ¡Y listo! ¡Uy! ¡Qué bien, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora muévelo lentamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Dije que te gustó, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Con la miel y el yogur, el agua y el mato ya no está tan ácido. Aparte, la kiwicha está muy rica. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Además, es un desayuno súper nutritivo. ¿Qué puedes comer antes de ir al colegio? ¿Qué opinas? Bueno, a veces me levanto súper tarde. A veces salgo con el pan en la mano. Pero cuando me levante temprano, lo voy a tomar todos los días. Tenlo por seguro. ¡Ay, genial! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Definitivamente, este desayuno de yogur con agua y mato, miel y granos andinos ha sido una cocina chitosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Y todos en casa hemos sido parte de esto. ¡Sí! Hasta llegar al final de nuestra receta. ¿Les gustó? ¿Ah? ¿Qué les pareció el programa de hoy? Bueno, nos vemos en el siguiente programa de Chas que el cocinero. ¡Ja, ja, ja! Y ahora comer. ¡Ja, ja! ¡Wow! Esto nos va a dejar muy, muy, muy energizados el día de hoy. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Te gustó el video? A mí me encantó. Si quieres ver más de estos videos, suscríbete y dale like. ¡Nos vemos!